Juan, del Federarán, estudiante, juventud. Pero yo siempre digo que la experiencia es lo que significa de uno mismo, ¿no? No juzgar a las personas o a una institución por lo que dicen. Lamentablemente les tengo que dar la razón a todos, así que con respecto a los sanjuaninos, ¿no? ¿Y qué es lo que le habían manifestado con respecto a... Esa es la pregunta, porque está bueno que nos cuenten cómo nos... Nos está rozando a todos nosotros también. Y los tienen catalogados como lo que sucedió ayer. Todos lo vieron. Que se compran partidos, los partidos de fútbol se compran. Donde es muy obvio que no fue pago. Donde la corrupción está arriba del fútbol, ¿no? Del deporte. Inclusive, para mí, darle plata a los árbitros para ganar un partido como dirigente es no confiar en sus jugadores. Y faltarle respeto a estas personas que tanto se esperan todo el año para llegar a donde llegan, ¿no? No hacía falta porque deportivamente, la verdad, que fueron muy buen equipo, superiores. Pero bueno, así se manejan. Ya lo sabemos precisamente todo cuyo, cómo se manejan. Y bueno, la verdad que es lamentable cómo me vengo con la imagen de San Juan, ¿no? Usted ayer intentó hablar con el árbitro del partido, con la dirigencia. ¿Intentó hacer alguna... pedir explicaciones o algo por el estilo? ¿O directamente con sus jugadores se resignaron a lo que había pasado y van a actuar en otro sentido en la semana? No, en realidad, nosotros hay un reglamento, que en el federal yo estudio mucho los reglamentos, los artículos y demás trabajamos nosotros acá en San Luis para que lo utilizamos por tener todo legalmente muy ordenado, porque consideramos que un dirigente debe estar a la altura y de los reglamentos para defender la instrucción. A ver, Laura, ¿la perdemos? Ahí está, ahí está. Para defender su institución. Y bueno, yo he estudiado mucho el reglamento de la paz. Bueno, mi derecho es decir lo que fue la matrícula del médico. Nunca tuvimos una insistencia, fuimos abandonados, mis jugadores fueron abandonados en la parte de salud. No se ve en la tele, nada de lo que digo está fuera de lugar o no se ha visto, ¿no? No hay pruebas. Yo cuando hablo tenemos pruebas. Bueno, ¿y van a presentarlas a esas pruebas? ¿Van a hacer algún tipo de presentación? Sí, sí, sí. Ya todo, bueno, toda la provincia de San Luis, inclusive Mendoza y Córdoba, me mandaban capturas y los momentos grabados y demás de todo lo que fue el partido. Y bueno, así que con las abogadas y abogados que tenemos acá, se han comunicado abogados del Federal A también de acá de estudiante a ofrecerse. Y vamos a iniciarle acciones legales a los árbitros. Porque esto, todo el mundo te dice, bueno, ya está lo que él cobra listo. Sí, está perfecto. Pero no tenemos que resignarnos a esto. Porque nosotros tenemos el derecho. Y han perjudicado a los jugadores. Y esto va a seguir pasando siempre. Laura, ¿Puede provocar la desafiliación de EFI ante la AFA? ¿No se puede recurrir a la justicia ordinaria sin antes recurrir a los tribunales del Consejo Federal? En este caso, que es el que fiscaliza cada una de las acciones. ¿Han hecho alguna presentación a nivel AFA, a nivel Consejo Federal? Sí. Sí. Estamos hablando con el Consejo Federal. Hoy se presenta el informe con todas las pruebas. Nosotros sí podemos accionar hacia un árbitro. Es una persona, no es a la AFA. ¿Sí? Nosotros no fuimos perjudicados por AFA o por el club de ustedes. Fuimos perjudicados por los árbitros que recibieron, obviamente que no tenemos las pruebas, pero es muy obvio, una corrupción que no lo puedo... No, 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 no lo voy a poder... Sí. Pero fue muy obvio el mal arbitraje que uso, que hubo. O sea, las imágenes del partido son la prueba que ustedes, en este caso, van a utilizar para esta denuncia que están formulando. Escuchándola atentamente y, obviamente, tratando de seguir su línea, no me queda por ahí claro lo de, trabajamos con Mendoza, Mendoza nos ha mandado imágenes. Sí, San Coro también. Básicamente, me gustaría que nos aclare un poquito más ese tema, porque, en definitiva, el problema... O sea, lo veo más natural si, a lo mejor, otro equipo de San Luis se pone a disposición de ustedes a tratar, obviamente, de ser parte, más que la gente de Mendoza. Digo, pero bueno, está bueno que nos aclare ese tema. Sí puede. No, no, no. Yo, como institución, trato de contactarme con dirigentes exteriores a la institución. Yo, esto es parte de lo que... Entonces, tengo muy buena relación con lo que es Córdoba, porque trato de imitar a los presidentes para traer eso, planificaciones o como lo quieran llamar a mi institución. ¿Sí? Para superarme. Bárbaro, bárbaro. Disculpe, disculpe... Lo que han comentado es otra cosa. Sí, disculpe, Laura, que la interrumpa. Ya lo da como juzgado usted que realmente hemos estado en la cancha y lo hemos dicho en transmisión y recién antes también que lo hemos estado hablando en el partido, para mí no fue penal. Sí, sin duda, cobró algo que tan solo se animó el árbitro de ayer, pero me parece que ya lo dan como juzgado. No van a apelar quizás a decir, mire, este partido que hemos jugado, que se puede llegar a hacer, lo tienen que invalidar de acuerdo a lo que ha sido la actuación del árbitro, porque para nosotros nos inclinó la cancha, nos expulsó el jugador, un montón de motivos, ¿no? Y queremos que se vuelva a jugar el partido. Digo, buscarle la vuelta por ahí, pero ustedes ya lo dan como resuelto, están ratificando lo que es el resultado deportivo y están tratando de tomar otro tipo de acciones. No sé si me entiende por dónde voy, Diego. Quizás como para utilizar todo este tipo de herramientas que se las tiene que brindar el mismo tribunal del Consejo Federal. Sí, 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 no, pero eso es imposible. Es imposible, nunca se ha hecho que se vuelva a dar un partido por un mal arbitraje. Por un mal arbitraje. Sí, 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 sí. En eso coincido con usted, esto de que se hace mi plena prueba lo que puede llegar a aportar el informe del árbitro cuando hay gente que lo está viendo y ustedes tienen las imágenes, ¿no? Pero no tan solo con el partido de ayer, en otros también, en otros encuentros que uno ha visto y que se agarra a la cabeza, ¿no? Exactamente. Es que en realidad yo lo que estoy haciendo es al arbitraje, ni siquiera el club. Yo hablo de la experiencia que tuve con los dirigentes y la gente de San Juan, del club, y la verdad, nosotros nunca habíamos pasado las situaciones que pasamos. Pero más allá de eso, yo voy al cuerpo, y lo hemos visto todos. No hay mucho para decir lo que se vio. Yo, nosotros como institución y como provincia donde todos los presidentes van a firmar esto que estamos elevando, este informe que estamos elevando a Tocana, para que esta gente no pueda volver a dirigir, porque hoy le tocó a ESP, pero mañana después volver a tocar contra Mendoza o contra Córdoba. Y no va a ser justo. Sí, no, no, se entiende clarísimo, se entiende clarísimo y es aceptable la postura. Obviamente que la justicia determinará y todo lo demás. Ahora, pasemos a otra cuestión que también está dentro de este contexto, ¿no? Porque en definitiva usted dice, nosotros contra el club no vamos a opcionar ninguna de las, absolutamente nada, porque, bueno, no vamos a dirigir hacia la parte de los árbitros. Eso está totalmente entendible. Pero la realidad es que queda un partido de vuelta. La verdad que la pica entre las dos instituciones está, porque obviamente siempre se dice la misma frase, ¿no? Para que haya alguien que haya sido extorsionado, tiene que haber alguien que haya extorsionado. y, bueno, y aparece todo este folclore y todas estas cuestiones que, por supuesto, bueno, terminan complicándose en el próximo partido. Y sí, es con las reglas del juego que pusieron ustedes. No las pusimos nosotros. Lamentablemente, nosotros cuando vamos, cuando alguien viene, nosotros tratamos de recibir lo mejor posible. para que todo, cuando sea una vuelta, sea un buen partido. Que la gente disfrute. Lamentablemente, ustedes, no ustedes, ¿no? San Juan, lo que es el club. La verdad que nosotros... Sí, en realidad debería decir alianza, porque yo no me quiero hacer cargo de... Está generalizando y sabe que hay otra... Es como si se generalizara cuando... Hace rato estábamos haciendo referencia a, no, no, a lo de Esportivo Victoria, con Trinidad y con Peñarol. Y también se recibió lo mismo. Fue lo mismo, ¿no? No sé si me entiendes. Dentro de lo que... Y nosotros no decíamos los frutanos. Claro, exacto. No decíamos... Victoria, nada más. Sí, no, no, no. Me disculpo. No, no, está bien. Aparte, usted sabe tanto como nosotros que hay muy buenas relaciones entre sanjuaninos y puntanos. No, sí, sí, sí. Es más, el DT tiene toda su familia ahí en San Juan y yo tengo familiares. No, no, no tiene nada que hacer su relación generalizando y no es justo. Laura, ¿van a jugar el partido, no? ¿O van a esperar que se defina a través del Consejo Federal? ¿Qué es lo que puede llegar a surgir? ¿Cuál es la idea? Exactamente nos vamos a encontrar que el árbitro va a cortar cosas más cosas de lo que nos fueron. Ah, bien. Eso seguro. Nosotros ya íbamos con eso. O sea, nosotros ya nos habían dicho que iban a sacar la amarilla al 4, que lo iban a expulsar, que nos iban a sacar amarilla al 5, que iban a cobrar un peso, no era. Nosotros ya sabíamos eso. Y inclusive, si ven notas de los jugadores de acá, una semana antes lo dijeron por los medios. Entonces, eso fue también muy alevoso. Pero, discúlpeme, discúlpeme la nueva interrupción, pero ¿quiénes lo pusieron en la alerta? Porque usted habla de capturas de mensajes en WhatsApp, que encima suena sorna, ¿no? O sea, porque no estamos hablando de un acto de corrupción, sino que estamos hablando de algo que encima se jactan, de que está todo permitido, ¿no? Naturalizar lo que es prácticamente la corrupción dentro del fútbol. Sí, bueno, pero eso ya está reamifizado en lo que es el fútbol. Lamentablemente. Lamentablemente. Sí, sí, sí. Sí, sí, lamentablemente. Así. Por eso los provincianos nunca llegamos a nada. Y no vamos a llegar a nada con estas cosas. Pero, y gente, dirigentes de acá, no, no, no. Han tenido experiencia con clubes de San Juan y ellos nos hicieron todo. Hablando, y ya que generaliza tanto en San Juan, ustedes creen, y sobre todo en la provincia de Mendoza, de acuerdo a algunos dirigentes, que como hoy el quien está dirigiendo el fútbol argentino es San Juanino, ¿tiene algo que ver? No. No, no, no. Por eso le aclaro de que yo siempre trato de relacionarme y tener una relación con todos los clubes y copiar. Por ahí veo cómo trabaja en la parte deportiva y me comunico para ver si nos pueden ayudar, asustar. Me gusta crecer mucho. Y qué mejor tener la vista de otras provincias. Ok. Eso es la parte, ¿no? Ellos me expresaron su apoyo por lo mismo que ustedes... No, 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 en eso nos ha quedado claro. La zona cuyo trata al fútbol de San Juan como arregla partidos. Eso está clarito. No hay que buscarle más vuelta a lo que me parece que está claro. Yo te voy a agregar algo más. Más allá de que sea o no, ¿verdad? Más allá de que se compruebe o no. Cuando aparecen las ternas riojanas también comienzan las dudas. Tal cual. Ahí me parece que también hay que hacer hincapié, ¿no? Bueno, pero como bien vos lo decías. San Juanino lo ha dicho. Atrasieron árbitros de 500 kilómetros y no de 170 kilómetros que pagás menos de la mitad porque sabemos que es muy costoso. Pero bueno, ya está todo. Ya se verá, ya se verá. Bueno, Laura, le agradecemos la comunicación. ¿La sinceridad? Sí, sí. ¿Cuándo tienen ustedes ya diagramado el día, fecha de la vuelta o van a esperar que le responda el Consejo Federal? No, no, no. Lo del Consejo Federal es aparte porque es hacia los árbitros. Los jugadores tienen que jugar ida y vuelta. O sea, ustedes aceptan el resultado entonces que se dio en el día de ayer, el resultado deportivo. No, no, el resultado deportivo. Porque si vas a jugar el partido es que estás aceptando el resultado deportivo. Pero estás jugando por bajo protesta. Ya has hecho una presentación. No, no, no. Es que no podés jugar en ese caso bajo protesta únicamente cuando se está haciendo la planilla. Es la única manera de jugar bajo protesta. Si haces una protesta, la haces antes y me parece que eso detiene lo que puede ser el partido de vuelta. Pero yo me tengo que presentar pero yo me tengo que presentar por más que el resultado ya lo dijo el árbitro y luego yo me tengo que presentar más allá de que yo háganme un informe de que no tenían que el árbitro actuó mal. porque acá van a mandar a otros árbitros. O a otros no manden los mismos. Pero también hizo alusión de que ya les habían anticipado que San Juan iba a arreglar a los árbitros. Y si significa de que si alguien ha arreglado a los árbitros se está hablando de la institución Alianza. Sí, pero está todo muy obvio. Todo el mundo lo dice. Todo el mundo lo dice. Y inclusive ustedes cuando van a otras provincias y no sé si les ha tocado hasta los mismos medios de San Juanino lo dicen. Como que no, no, no. Era algo muy alevos. Y aparte que la tensión después que tuvimos nos tiraron de todos. Sí, yo lo llevo Laura. con el presidente y la verdad que la policía nos hizo reprimir. No, no, no. Los jugadores de Alianza entraban y salían del vestuario de los árbitros y a mí no me querían recibir. Los dirigentes entraban al vestuario y no me querían recibir y me tuvieron una hora y media alrededor de todos los policías con Itaca y demás. Laura, a mí me queda la impresión de acuerdo a lo que habíamos hablado de la participación cuando comenzaron en esta edición de Regional que era la primera experiencia saliendo con un cruce interprovincial. Sería esto, ¿no? Sí. Claro, o sea que no esperaban encontrarse con otro panorama vivir otra situación no lo de ayer además del resultado y algunas cuestiones que estamos hablando, ¿no? Sí, jugamos muchísimos partidos y nunca vivimos esto realmente. Laura, como siempre muchas gracias por la sinceridad por la posibilidad de la charla verá que le hemos dado la posibilidad de que se expresen nosotros también no vamos a ser jueces en esta parte porque todavía no nos compete y lo dirá la justicia pero creemos en un fútbol sano tampoco somos inocentes para pensar otras cosas pero en definitiva como verá queremos siempre tener todas las campanas y escuchar todas las voces por eso la molestamos y queríamos tener esta charla con ustedes lo que usted se perdió por ahí desde el arranque del programa muchas veces nosotros hemos escuchado en radios puntanas en radios sanjuaninas en radios mendocinas como en cualquier otra cuando viene un equipo de afuera y dice bueno a llorar al campito si cuando los sanjuaninos van a Mendoza les hacen lo mismo bueno nosotros no somos esa radio nosotros creemos que los partidos se ganan y se pierden dentro de la cancha con las herramientas que proporciona el fútbol las honestas las sanas seguramente la polémica debe existir porque el fútbol también genera eso pero nada más que eso por eso creemos en en esto en tener todas las voces y escuchar todas las campanas y espero que solamente sea para con una institución no me gusta esto de los sanjuaninos son todos los puntanos o los mendocinos creo que nos unen más cosas que las que nos pueden desunir le mando un abrazo totalmente de acuerdo yo le quiero decir porque este es el buen periodismo el poder escuchar todas las campanas y no solo escuchar sino mostrar realmente lo que pasó no estamos diciendo nada que no fue si hubiese pasado en Córdoba hubiésemos actuado igual si hubiese pasado en Mendoza hubiese actuado mal igual pero nosotros tenemos y tenemos el derecho de hacer nuestros informes para que esto no le pase más a ningún club gracias Laura buenas tardes hasta luego muchas gracias Laura Sánchez presidenta de FI Júlia hacemos una pausa tres minutos de la hora dieciséis ya volvemos le mando un saludo a José Goldín que está en sintonía ya volvemos comienzo de espacio publicitario comienzo de espacio publicitario comienzo de espacio publicitario fin de espacio publicitario Música Si querés demostrar todo lo que tenés para dar, inscribite en el torneo F60 Libres, este viernes 7 de enero, inscripciones abiertas con cupos limitados de 24 equipos, retirá y señá tu planilla en las instalaciones del Club Juventud Unida en Posita.